En el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, presentamos dos nuevos productos cartográficos, la carta topográfica y de imagen satelital de las Islas Malvinas, edición especial a escala 1 en 500.000. Lo novedoso de estas publicaciones es el diseño, que permite una visualización más amena para todos los usuarios y la articulación entre tres ministerios bajo una misma causa. CONAE aporta información satelital a partir de la información generada por los dos satélites AUCOM. Estos satélites han sido desarrollados, pensados para las necesidades de nuestro país y nos brinda la independencia tecnológica y poder contar con información actualizada y del más moderno a nivel tecnológico para poder seguir generando información que es utilizada por todos los organismos públicos de la República Argentina, así como también por empresas del sector privado. En cuanto a la carta topográfica, se ha actualizado la información geoespacial y cartográfica principalmente en lo referente a los topónimos oficiales de nuestro país, las edificaciones, las rutas y la hidrografía. Como así también se desarrolló un nuevo modelo de sombras a través de un modelo digital de elevaciones que permite visualizar perfectamente la topografía de las Islas. En cuanto a la carta de imagen satelital, se desarrolló a través de la imagen proveniente de un satélite argentino, el AUCOM-1A. Esto constituye un hito en nuestra afirmación de soberanía científico-tecnológica, ya que es una carta hecha exclusivamente con tecnología argentina. Para visibilizar a la cuestión Malvinas, resulta fundamental la localización en este mapa de lugares históricos que tienen un especial valor y sentido para los argentinos y argentinas. Y no tengo la menor duda de que va a ser un instrumento fundamental, no solamente para visibilizar la cuestión Malvinas en nuestro país, sino también un aporte fundamental para que se conozca a Malvinas en el mundo con perspectiva y desde la mirada argentina. Para una mejor difusión de los productos cartográficos, los mapas se pueden descargar de la página web del Instituto Geográfico Nacional en forma libre y gratuita.